¡Suscríbete al canal! Siempre en la educación, siempre actualizándose y primero le agradezco estar con nosotros, Magister, y luego le digo, le pregunto, ¿cuánto se ha perjudicado a la niñez, a los chicos que no llegaron a las aulas de la escuela, del colegio? ¿Cuánto fue ese perjudicio? Bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cleber, por esta entrevista. También un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Y sí, en realidad, sí se ha perdido mucho. Se ha perdido porque, en realidad, nuestros estudiantes necesitan, de una u otra forma, si están dentro de un sistema presencial, con, en este caso, con estrategias metodológicas presenciales, necesitan asistir a la institución educativa. Muy diferente es cuando uno ofrece una educación virtual o a distancia, donde se emplean otro tipo de metodologías y de estrategias también para poder impartir, en este caso, esta modalidad. En este sentido, nuestros estudiantes, desde los más pequeños, nosotros a veces decimos, los padres, bueno, está pequeño, todavía no lo envío, porque esta etapa todavía es no escolarizada. Pero, sin embargo, esta etapa es una de las más primordiales, porque es donde el estudiante, el niño pequeño, que está recién desarrollándose, tiene que, en este caso, realizar un sinnúmero de actividades motrices para poder tener su desenvolvimiento a lo largo de la vida escolar. La formación de su estructura, puede ser. La formación de absolutamente todo, de su yo personal, de su parte integral, del desarrollo de la parte motrifina, gruesa. ¿Por qué? Porque cuando ya pasa a la escuela, a un segundo de básico, tiene que tener desarrolladas absolutamente todas estas competencias para poder empezar en la lectoescritura. Entonces, este tiempo que los más pequeñitos no han estado acudiendo a clases, obviamente, desde casa se los ha estado apoyando, pero no es lo mismo que una maestra que esté de manera presencial, si es que, en realidad, en este caso, el sistema es totalmente presencial. Dado, en este caso, las circunstancias, es importante que los chicos asistan. Y en ese orden, el Tomás Mur, por ejemplo, ¿qué problemas ha tenido? Y cómo ustedes, de alguna manera, hicieron para que no se note esa ausencia de los chicos en las aulas y poder, por lo menos, equiparar la enseñanza, el aprendizaje de cada joven, cada chico que ustedes tienen ya planificado en el programa de estudios. Sí, por supuesto. Al ser un sistema totalmente virtual, y como lo mencioné al inicio, nosotros escogimos las estrategias y, en este caso, las destrezas principales de todo el currículo para poder, digamos que cubrir las necesidades que tiene el estudiante. Otras de las acciones importantes que se realizaron es poder, en este caso, realizar una conexión directa con los estudiantes. A su vez, hay que trabajar también con el padre de familia, de una u otra forma, con los más pequeñitos, para que puedan realizar las actividades que, en este caso, la maestra con los más pequeños viene realizando. Y con los más grandes, cuando ellos han tenido ciertas falencias o no han entendido algún contenido, lo que se hace es una, digamos que una tutoría personal, se hace una conexión directa solamente con ese estudiante, con su padre de familia, para poder reforzar ese aprendizaje. Siete de la mañana, siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, dialogando con la Magister Erika Lainez, ex-secretaria de Educación y actual rectora del Colegio Tomás Mur. Ahora, en este orden, en este día a día, estaba planificado terminar en determinada fecha el año lectivo. Bueno, esta situación que venimos pasando, que es la crisis sanitaria, debido a una pandemia mundial, ¿cuánto ha afectado a esa planificación? ¿Cuándo se va a terminar el año lectivo, por ejemplo, en el colegio Tomás Mur. Bueno, yo por eso siempre dije desde el inicio que es muy importante que los niños retornen. Las escuelas, primero, ante todo, son los espacios más seguros. Dentro de la institución educativa, los docentes precautelamos, en este caso, la integridad de los estudiantes, sobre todo en materia de salud, en este sentido. Pero usted está hablando de la educación particular. De la educación particular. Usted fue su secretaria y sabe perfectamente las falencias, las limitaciones que hay en la educación pública. Claro, y en ese sentido... ¿En materia de infraestructura? En materia de infraestructura, pues, lamentablemente se han deteriorado tanto que creo que no es posible que puedan regresar absolutamente todos los estudiantes, incluso el próximo año. Creo que ahí hay que hacer un trabajo bastante integral, ver de qué forma incluso se puede aportar más, en este caso, en el área virtual, como yo le estaba mencionando, en la otra institución, en este caso, que dirijo, para poder, de una u otra forma, si ya no vamos a invertir o no se va a invertir tanto en la parte, en este caso, de infraestructura, pues, deberían invertir, en este caso, en la parte tecnológica. Ya. Para poder, en este caso, llegar a los estudiantes que no están dotados de un equipo tecnológico, que no tienen computadora, o en la parte también de internet, y de una u otra forma suplir si es que no van a poder llegar, ¿no?, en materia de infraestructura como tal. Creo que es una de las oportunidades que puede tener el Ministerio de Educación para poder llegar hacia los rincones y hacia los estudiantes que no han sido favorecidos, en este caso, en educación, en todo este periodo de tiempo. Y en este caso específico de la educación particular, donde sí hay los medios, en este caso, el Tomás Mur, que tiene todas sus instalaciones de primer orden, ¿cuándo cree que termina el año electivo? Nosotros terminamos el año electivo los primeros días de marzo, de conformidad como lo indica el cronograma. ¿Primeros días de marzo? Sí. Esa es la fecha estipulada para terminar el año electivo. Por eso era importante el retorno, aunque sea estas últimas cuatro semanas que faltan, porque obviamente nosotros en este periodo evaluamos todo el año del estudiante, verificamos si hay algún contenido, si algo le hace falta reforzar y es el periodo indicado para hacer refuerzo académico en cada una de las materias, luego pasan ya, en este caso, al periodo de pruebas finales y concluir eficientemente un periodo electivo para los estudiantes. Y en el caso específico del Tomás Mur, ¿el 100% del aforo está llegando a los chicos? No podemos el 100% de aforo por las limitaciones que tenemos en este caso del distanciamiento y obviamente todas las medidas que se toman de conformidad con el PICE que nos aprueba el Ministerio de Educación. Por lo tanto, al momento nosotros estamos con un 50% de aforo de conformidad con lo que nos han indicado hasta la fecha y obviamente sí, poco a poco hay estudiantes que se van sumando, van aumentando en este caso en la institución educativa al ver que no existe un riesgo mayor de contagio. Y hablando del Tomás Mur, ¿cuenta con todas las adecuaciones, toda la logística que sirve para el buen desenvolvimiento y desarrollo de todas las actividades educativas dentro del plantel? Sí, por supuesto. Nosotros contamos con un sinnúmero incluso de aulas que son aulas competenciales, aulas de radio, de cine, de televisión, donde nuestros estudiantes tienen una práctica mucho más directa en este caso con el aprendizaje, ¿no? No vayamos muy allá. Yo digo qué importante que hubiera sido el poder tener un espacio de radio como el que estamos en este momento para poder en realidad decidirnos de una profesión. Y eso es lo que hace Tomás Mur. Tomás Mur le brinda la oportunidad al estudiante de poder escoger su profesión desde muy temprana edad al tener la capacidad de tener talleres totalmente equipados para realizar sus actividades prácticas y de esa forma pues desarrollar su parte comunicativa, creativa, su parte también en este caso cooperativa. Y son factores importantes sobre todo que definen mucho al estudiante y que le permiten en un futuro ser exitoso. Y 7.51. Y en el Tomás Mur, ¿hay esas relaciones que se denominan intercambio estudiantil con estudiantes del exterior? Sí, por supuesto. Estamos trabajando nosotros. Obviamente durante este periodo no han existido por el mismo problema de la crisis sanitaria, pero nosotros estamos trabajando ya para poder hacer intercambios con estudiantes en diferentes países del mundo y de una u otra forma también nuestros estudiantes tienen directamente la vinculación para que en el momento en que salgan de la institución educativa pues puedan ellos integrarse al mundo universitario en cualquier universidad del mundo. Y el Tomás Mur cuenta con canchas deportivas, con laboratorios, cuéntenos un poco eso. Todos estos talleres son tipo laboratorios, ¿no? Antes habían los clásicos talleres que era solamente el de química, el de física. Aparte de estos talleres, nosotros tenemos nuestros talleres que vendrían a ser los competenciales como tal. Incluso este año vamos a aumentar un taller de medicina donde los estudiantes van a poder... Primeros auxilios. Exacto, van a empezar en esa parte de ser paramédicos, tenemos talleres de arte donde los chicos van a poder realizar esculturas incluso. Entonces son un sinnúmero realmente de oportunidades que tiene el estudiante dentro de la institución educativa aparte también del área deportiva. Antes, ¿qué era lo que pasaba, no? Antes los padres de familia o los papás o nosotros mismos decíamos a nuestros hijos que o tenía que ser el mejor abogado o que tenía que ser el mejor médico o que tenía que ser el mejor periodista. Pero hoy hay un sinnúmero de profesiones que están naciendo luego de todo este vuelco también tecnológico y virtual. Salieron un sinnúmero de oportunidades también profesionales y no vayamos muy lejos, ¿no? En realidad se van a venir nuevas profesiones, con todo esto que estamos viviendo el mundo va a dar una vuelta totalmente de 180 grados y estamos estudiando hoy a lo mejor ciertas profesiones que en el futuro ya no van a existir. Entonces tenemos que empezar nosotros a transformar la educación, tenemos que empezar a desarrollar a los estudiantes en su parte competencial para que se puedan desenvolver a futuro en cualquier profesión. 7 y 53 minutos, o sea que usted, Erika, cree que se acabarán los todólogos. Yo recuerdo, pues, décadas de los 60, 70, un médico hacía de todo, un ingeniero comercial hacía de todo, y el ingeniero civil hacía de todo y así sucesivamente. Ahora el mundo, usted lo acaba de decir, la tecnología que ha evolucionado tanto y nos está haciendo evolucionar, ya vamos buscando las especializaciones, la gente experta. Así es, expertos, pero más allá con las competencias para poder involucrarse en cualquier mundo laboral. Es decir, yo puedo ser comunicador, como a la vez también puedo ser un economista. También, porque también, por ejemplo, nosotros en Tomás Moore damos economía también a los estudiantes, son talleres de economía para que ellos puedan, obviamente, tener también este conocimiento y en el momento en que tengan incluso un emprendimiento, sepan cómo poder manejarlo. Entonces la idea es que el estudiante salga totalmente íntegro, de una manera, en esta parte educativa, para que tenga la capacidad de poder desenvolverse en cualquiera de los ámbitos, más bien. Y tenga la oportunidad de tener diversos trabajos también, porque eso es lo que nos está pasando en el momento real. De repente yo en la mañana puedo tener una actividad, en este caso educativa, pero ¿por qué no en la tarde puedo tener a lo mejor una actividad en el ámbito profesional, qué sé yo, de imagen personal, de cualquier otra actividad que pueda complementar, en este caso, mi vida total y mis ingresos? O al final del día, si le gustó determinada enseñanza, comienza a especializarse profundamente. Sí, totalmente. Y eso es el Tomás Moore, que por ahí es que está orientando a los estudiantes. Ese es el estudiante Tomás Moore, capaz de poder desarrollarse en el mundo, en el lugar donde esté, con todas sus competencias desarrolladas, y el poder tener sobre todo un éxito personal y también profesional. Tenemos estudiantes que viajan a veces al exterior y que de una u otra manera a veces no saben cómo poder cuidarse, cómo poder cocinarse, cómo poder atenderse, cómo poder desenvolverse en el día a día. Y estas competencias, que antes las daban, porque sí las daban en cierta forma, se perdieron mucho y ahora se las retoman para que precisamente salga un profesional totalmente íntimo. Y lo más importante que se ha perdido es la educación cívica. La educación cívica que es tan importante con los valores que son fundamentales. Y mire, nosotros ahí tenemos un programa muy bonito en Tomás Moore, donde recogemos precisamente toda esta parte con talleres de disciplina positiva hacia nuestros estudiantes y hacia nuestros padres de familia. La educación es una educación que debe ser trabajada de manera totalmente integral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que trabajarla también docente, alumno y padre de familia. Si el padre de familia no está involucrado en la educación, es muy difícil poder hacer entender también y hacer que los estudiantes adquieran los valores y principios que son fundamentales en una vida profesional también. Y que a veces decimos, sí, queremos ser exitosos, sí, pero para ser exitosos tú necesitas ser responsable, necesitas ser solidario, necesitas de una u otra forma poder tener ciertas características que te lleven hacia ese éxito. Y en muchas ocasiones nos olvidamos de poder impartir cada uno de estos valores y estamos dejando a un lado también la parte de educación cívica que es fundamental para que el estudiante entienda el entorno en el que se ha desenvuelto el país a nivel general. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos, la magistra Erika Lainez, directora del Colegio Tomás Moore, aquí en Caché, Noticias y Opinión. Bueno, finalmente, ¿dónde está situado? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la dirección del Tomás Moore? Nosotros estamos ubicados en el kilómetro tres y medio vía San Borondón, entrando por el campus de Ecotec, ahí estamos nosotros, pues bueno, esperándolos y haciendo la visita también a todos para que nos visiten y puedan observar también en este caso nuestras instalaciones con canchas también en este caso. ¿Y tiene comedor? Tenemos un comedor sensacional, que yo creo que a veces nosotros decimos, nos acordábamos del simple bar, ¿no? Que simplemente comprábamos y era un huequito. El bar que tiene Tomás Moore es un bar bastante cómodo, donde incluso los estudiantes pueden realizar otras actividades y pueden compartir mucho, obviamente, allí. Nosotros teníamos el bar, y creo que nos está escuchando Enrique Villavicencio, Jorge Zambrano y Juan Parra, compañeros del colegio, y el bar era, el Samaniego era el que venía en el bar, y dice, ¿de dónde usar luches con queso? Y venía el Samaniego, despachaba, y venía por acá el amigo y dice, ¡Va de mitad! ¡Va de mitad! Y uno iba, ¿vale de mitad? Así es. Entonces, ahora ya no, ya eso ya no existe, porque o el niño o el chico lleva su luchera, y bueno, ya es más ordenado todo, ¿no? Así es, y por ahora, pues bueno, por la crisis sanitaria, los niños están llevando cada uno a su alimentación para poder cuidar, de todas maneras. Me parece bien. Y también tienen, por ahí, una unidad médica, ustedes, de primeros auxilios para cualquier emergencia. Por supuesto, toda institución educativa debe contar con su departamento médico, en el caso de nosotros, obviamente así es. Incluso ahora, en este periodo, ¿no? Si es que existe algún estudiante con posibles síntomas de COVID, pues tiene incluso un lugar donde está a recaudo, hasta poder verificar, obviamente, que venga el representante, que lo retire, se hacen las pruebas respectivas, y de esa forma, pues también, obviamente, cuidamos al resto de las personas dentro de la institución. ¿Y cuándo se abre la matrícula en el Tomás Muro? Nosotros ya estamos con periodo de admisiones desde el mes de noviembre. Estamos muy contentos porque los resultados están siendo muy positivos, y los invitamos para que nos visiten. Incluso los días sábados estamos también atendiendo desde las nueve hasta la una de la tarde. Es que viene lo duro. ¿Cuánto cuesta una matrícula ahí? La matrícula está en 191 dólares, y la pensión hasta bachillerato está en 290 dólares. Ah, no está muy alto, ¿no? No, en realidad son valores que son, creo que asequibles para todos. Yo tengo un amigo, amigo, dice, que paga, un amigo comunicador, que paga mil dólares por su hijita en un colegio. Un, dos, tres, ahí nomás. Para países desarrollados, no sé, para otra galaxia. Bueno, le agradezco mucho, mi estimada Magister, Erika Lainez, aquí está su casa, y desea el éxito. Muchísimas gracias. Que lo vayan muy bien. Gracias a usted y a todos. A propósito, ¿cuántas experiencias, cuántos años de experiencia ya en la educación? Aproximadamente 25 años, creo. 25 años. Sí, porque la verdad, bueno, tengo la oportunidad de tener una gran mamá, que creo que por ahí me está escuchando, y con la que me formé como educadora desde los 18 años. ¿No es malista usted? Yo soy educadora parvularia, licenciada en educación. Parvularia de la católica. Parvularia no, de la laica. Ah, de la laica. Sí, parvularia de la laica. Ah, ya. ¿Y en el colegio cuál? Y en el colegio me gradué en los Sagrados Corazones. Ah, muy bien. Todos los días rezaba. Todos los días a las 7 de la mañana. Que le vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes han escuchado.